hola mis queridos orquilobers el día de hoy vengo a enseñarles este bonito ejemplar de dendrobium es un híbrido de dendrobium pero la flor es bastante grande vean en el tamaño de la flor no tengo el id en realidad aquí está pero es muy bonito es una planta bastante bien establecida ya saben en nuestras tradicionales macetas de barro lo con lo cultivamos con un poco de carbón tesontra y un poquito de cochuela de coco es una planta bastante bien establecida bastante grande está tirando raíces nuevas los dendrobium son son muy bonitos son especies que son muy comerciales muy comercializables se venden incluso en algunos supermercados pero son muy bonitos son muy muy bonitos y hay muchos híbridos por lo mismo que todo el tiempo se están haciendo nuevos cruces ya que se venden muchísimo en algunas en algunas partes incluso se venden únicamente las varas en flor para adornar para algún evento social en algunos lugares se les conoce como orquídea bambú o orquídea orquídea le dicen las cañas las famosas cañas de azúcar ya que aquí en las divisiones del bulbo pues así son las cañas de azúcar no no requiere cuidado alguno este bueno cuidado específico no reposa ya que si tenemos por ejemplo el dendrobium gato en zumbra hay que reposarlo hay que cortarle el riego para que pueda florecer sin embargo la gran mayoría de los de los híbridos de dendrobium no requieren cuidado específico más que bastante iluminación ventilación y su fertilización espero que les haya gustado tanto como a mí espero sus likes en el canal y compartan el vídeo muchas gracias